Música Bueno, estuvimos hoy con los jóvenes de la Fundación Síndrome de Down. Con estos jóvenes estamos compartiendo un espacio y un encuentro lector. Hace dos años nosotros estamos desde pandemia con estos niños realizando unos encuentros con la literatura. Lo estamos haciendo de manera virtual. Pero nuestro fin del día de hoy es traerlos de manera presencial a que vivan diferentes actividades. Y lo más importante, como ya lo dije, un encuentro lector para que ellos vivan de esta manera el poli y vivan también la biblioteca. Fue algo lindo, un clima muy bonito. Lo que más me gustó en el poli es la historia definitiva de Frida Kahlo, las actividades y un lindo libro para colorear. También es importante que esta unión que hicimos con la corporación también la realizamos porque uno de nuestros auxiliares, que se llama Andrés Torres, también hace parte de esta fundación. Entonces fue una alianza estratégica. La labor que desempeña es muy importante porque hace sensibilizar a toda la comunidad académica y la biblioteca es incluyente con la corporación Síndrome de Down. Con el poli llevamos años trabajando, lo cual ha permitido que varios de nuestros adultos con Síndrome de Down puedan acceder y visibilizar sus habilidades a través de oportunidades de trabajo en la biblioteca del poli en cada una de sus sedes en la Ciudad de Bogotá. Y lo que más me gustó fue todo. Me gustaría venir acá muchas veces porque esto es lo que más me gustó y de verdad, ojalá que esto se repita muy pronto. Politécnico Gran Colombiano